Es un momento especial, sumamente especial. La historia de los pueblos no solo es el pasado escrito o graficado comparado con el presente en proyección hacia el futuro. Es, sobre todas las cosas, el producto de la acción, el producto de la voluntad y el producto de las ideas de los habitantes de cada uno de los pueblos. A la historia, estimados amigos, nosotros la entendemos como un claro proceso controversial y dinámico donde frecuentemente han chocado y chocan los intereses positivos de la gente que trabaja y quiere el bienestar para su comunidad, con unos pocos que se oponen a los cambios y a las transformaciones sin importarles los más sentidos intereses colectivos. En ese contexto dinámico hay que entender el proceso histórico de los pueblos que como piedras avanzan y progresan gracias a la conducta de trabajo y de colaboración de la creatividad positiva de sus hijos, de sus representantes, así como de quienes tenemos el sano orgullo y honor y privilegio de ocupar transitoriamente funciones de elección popular. El funcionario de elección popular tiene la obligación moral y cívica de servir a la comunidad con obras, con más obras y mejores servicios, porque para eso nos eligieron, porque para eso nos dieron el voto en las urnas, porque para eso fuimos elegidos, porque para eso presentamos una propuesta de trabajo que mereció el apoyo popular y es nuestra guía y referente para avanzar siempre de frente y con la cara al viento, haciendo más obras y mejorando los servicios en beneficio de todos. Por eso alguna vez dijimos que es importante que nos preocupemos de la grandiosidad del grano de café, pero es mucho más importante preocuparnos del cafetal. Es importante la vaca, el toro, las aves para la vida, pero más importante es y trascendente es impulsar la tecnificación de la ganadería, la tecnificación de las granjas avícolas y mejorar la producción. Es trascendente, decía un pensador, resaltar la importancia de la mazorca de cacao, pero mucho más fundamental es entender la importancia del mantenimiento y el cuidado de la huerta o el cacao tal. Esa es la filosofía del campesino y de la campesina. Esa es nuestra filosofía en el quehacer político. Entendemos la importancia del voto popular, pero mucho más importante es preocuparnos de responder la magnitud de la confianza de quienes votaron por nosotros y por eso siempre nos preocupamos de hacer más obras y de mejorar los servicios. El señor presidente de la república, economista Rafael Correa Delgado, el nuestro líder principal de la revolución ciudadana, de los cambios y las transformaciones, está demostrando que preocupándole la importancia del barril de petróleo y de los gramos de oro, más importante es la transformación de la matriz productiva hacia un desarrollo industrial que busque una minería más tecnificada y promisoria de protección al medio ambiente y la vida a favor de nuestros hijos y lo que es más importante a favor de los hijos de nuestros hijos. En este aniversario de piedras hago esta referencia histórica, conceptual y dialéctica porque siento íntima satisfacción de que estemos ubicados en esta filosofía de los cambios y las transformaciones que también se vienen cumpliendo hasta estos momentos y que ratificamos nuestro compromiso de profundizar mucho más en nuestro trabajo, de profundizar mucho más en los cambios y en las transformaciones. Quiero agradecer y quiero que la palabra más sentida de esta intervención sea la gratitud hacia el plan binacional, la gratitud hacia la ingeniera Paola Inga, la gratitud hacia Marcelo Torres que son soldados de la revolución del bienestar, que han comprendido con claridad meridiana de que los pueblos postergados y cuidados de que los pueblos antes invisibilizados que se ejemplifican en piedras, en nuestra querida y legendaria parroquia piedras son las que necesitan el apoyo de instituciones de desarrollo como el plan binacional. La gratitud inmensa para el Banco del Estado, para Lorenita Costa, la gerenta de la sucursal fronteriza sur, para María Soledad Barrera, nuestra gerenta general. Por eso ahora, con orgullo, con satisfacción, compartimos la entrega de la primera planta que tiene de agua potable la legendaria parroquia piedras, en beneficio de todos. Piedras es la última estación del ferrocarril de Loy Alfaro. Piedras es la última estación del ferrocarril de Loy Alfaro. Y eso ha comprendido este gobierno de la Revolución Ciudadana y hemos podido trabajar con el gobierno parroquial, con Richard Tapia, con Paul Moreno, subsecretario Zonal 7 del Ministerio de Turismo, y se ha rescatado con un centro de interpretación, y se ha rescatado con un malecón, y se ha rescatado con una réplica hecha por artesanos de piñas y el altiplano orense del último vagón que aquí llegaba. Y nos retrotrae a la memoria ese querido e ícono de piñas como es don Francisco Carrión Romero, que ejemplifica lo que es la pujanza, la visión y el trabajo de la gente noble de este pueblo de piedras, de este pueblo de piñas y de este pueblo de nuestra provincia. Por eso es que hemos hecho, aparte de esto de rescatar nuestra identidad, y hemos construido con el apoyo del Banco del Estado, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, un distribuidor de tráfico en el sector de Buenaventura. Y hemos erigido un monumento a los arrieros, porque los arrieros a mula, a sudor, a lágrimas y a dolor, llevaron el progreso y el desarrollo hacia Zaruma, Portobelo, hacia piñas, que permitió que la extracción del oro pueda mejorar las finanzas del Estado ecuatoriano, inclusive. Y próximamente estamos preparando un proyecto para que en piñas haya un monumento al comerciante, que va cerrando ese círculo virtuoso, y ese ícono no es más otro que don Francisco Carrión Romero. Desde el ferrocarril, pasando por los arrieros, llegamos a los comerciantes y a los migrantes, que son quienes cierran ese cuadro, ese marco, ese paradigma, que ha sido el desarrollo de piñas y del altiplano orense. A este pueblo, legendario como piedras, es que le estamos haciendo justicia. Y a partir de piedras, debemos ser gratos. El plan binacional, y hace pocos días, inauguramos una planta en piñas. Le dio a piñas 700 mil dólares no reembolsables. 700 mil dólares no reembolsables, que el gobierno municipal lo ha complementado con un crédito del Banco del Estado y con las rentas propias para hacerle justicia a piñas, a toda la ciudad de piñas. Alrededor de 18 mil piñacienses nos estamos beneficiando con una moderna planta repotenciada, con hidrociclones, con agua de primera calidad. Realmente, agua potable, como lo tiene ahora piedras. También el Banco del Estado nos ha apoyado con 700 mil dólares no reembolsables para hacer ocho obras de emergencia que se están ejecutando en este momento. Por eso y por todo eso es que nos congratula que este círculo virtuoso y de trabajo se profundice mucho más para que ese proyecto que estamos elaborando de agua potable para Capiro, Amarillos, Conchicola, Tahuarcocha, Guayacán, con alrededor de 100 mil dólares no reembolsables también, que los hemos gestionado y se los agradecemos al Banco del Estado, también lo podamos financiar próximamente. ¿Y qué nos motiva y qué nos llena de satisfacción poder trabajar con el gobierno provincial? ¿Cómo no agradecerle a Montgomery Sánchez Reyes, a través de la señora viceprefecta, por ese trabajo mancomunado? Vamos haciendo nueve kilómetros de vías asfaltadas con carpeta en el centro de la ciudad y están trabajando en múltiples vías del sector rural. Pero este año estamos trabajando ya, llevando la base para asfaltar 10 kilómetros más. Históricamente culminaremos esta administración con 20 kilómetros de vías asfaltadas, trabajo conjunto con el amigo prefecto. Ese círculo virtuoso de trabajo, con un liderazgo claro, con una visión clara de desarrollo, en función de las grandes mayorías, con un líder, con un gran apoyo popular, como el señor presidente de la República, el cual también recibe el afecto de los piñacienses y de los orenses, por supuesto, pero con gente que tiene los principios claros, como Paola Inga, como Lorena Costa, como Montgomery Sánchez, como los presidentes de las juntas parroquiales, como Richard Tapia, como este consejo municipal al que me honro en presidir, que han entendido con claridad meridiana, reitero, que primero está lo colectivo, que los hombres, las mujeres y las instituciones trascienden por la huella imborrable e indeleble que queda marcada en el corazón y en el sentimiento de cada una de las personas que se benefician con las obras que se merecen. De tal manera que los cambios y las transformaciones llegaron a Piñas hace cuatro años y llegaron para quedarse, no en una persona, sino en un colectivo, que se proyecta hacia el futuro, porque Piñas es presente y futuro. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta obra que es de ustedes. Gracias. ¡Gracias!